Bananas Bananas de varias especies para ofrecer Traigo bananas maduritas Señor casero venga a ver Si vendo todas las bananas Contento volveré Quiero juntar dinero para comprarle un vestido a mi querer Yo no descanso, necesito de dinero Para ganarlo de sol a sol tengo que ser el bananero A mi también me gusta de andar siempre en la moda Y para mi amor pura y bueno de noche yo le cuento mil historias Yo vendo bananas, soy el bananero Me compré bananas Yo grito el día entero El mundo es bueno conmigo por demás Vendiendo bananas también tengo mi lugar No critican ni dicen que soy un paria en el mundo Nadie me puede gritar Anda a trabajar vagabundo Me compré bananas Soy el bananero Mama, mama, mama Yo vendo bananas, mama Mama, mama, mama También estoy honrado, mama Mama, mama, mama Mama, 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 mama País, país,洹 daylight Él es el día Tengo muchos años Tengo muchos años Tengo muchos años Gracias por ver el video.